Y varias son las vías que cambiarán de sentido a partir de los primeros días del mes de noviembre próximo. Las carreras 24, 15 y 26 quedarán de sur a norte. Esto según un estudio hecho por Tránsito y la Secretaría de Gobierno Local. Varias son las carreras y calles que cambiarán de sentido en el municipio de Arauca, luego de un estudio realizado por el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Secretaría de Gobierno Municipal. Hemos venido haciendo un trabajo durante todo este año desde la Secretaría de Gobierno Municipal que maneja o le corresponde el tema de Tránsito y Transporte como competencia municipal articulado con el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento para una vez analizado el tema de la accidentalidad y de muchas otras situaciones de movilidad que se presenta en nuestro municipio tomar decisiones al respecto. El estudio arrojó que hay varias vías donde más se presentan accidentes de tránsito y se tomó la decisión de dejarlas en un solo sentido. Esto nos ha llevado a ver que hay unas vías que generalmente son las donde mayor número de accidentalidad se ha venido presentando en nuestro municipio, especialmente de vehículos motocicletas. La rapidez de estas vías y por ejemplo en el caso de la carrera 24 que es una vía que es de doble sentido hemos visto que hay mucha dificultad por la congestión vehicular que se presenta allí especialmente los fines de semana entonces después de ese análisis que se hizo se tomó la decisión de llevar a cabo la modificación del sentido vial de esta carrera. Entonces esta carrera quedaría entre la carrera 24, entre calles 13 y 22 quedaría en un solo sentido de sur a norte, o sea viniendo desde la vía de la ESAP hasta donde termina esa vía en el Caño Córdoba. También se dejará en un solo sentido la carrera 15 que iría de sur a norte. De igual manera la carrera 15 que es la que queda por detrás del hospital, por detrás del Cristo Rey es una vía que de igual forma en este momento es de doble sentido, de circulación y también se va a dejar de un solo sentido de circulación. Aquí Quintos quedaría también de sur a norte, o sea saliendo de la vía de Meridiano 70 que está junto al colegio agropecuario, terminando también en el parque, prácticamente en el puente Córdoba perdón, en el Caño Córdoba. También se modificará el sentido de circulación de otras calles de la ciudad de Arauca. Se va a modificar también la vía que parte de ahí de la carrera 15, esta es la carrera 16 perdón, la calle 16 desde la carrera 15, es una vía que se va a dejar en doble sentido de circulación con el fin de que a través de esa vía se pueda hacer la oreja respectiva para retomar la avenida Juan Isidro Aboín nuevamente. Y se va también a modificar la carrera 15, perdón, la calle 24 entre carreras 22 y 32 que esto nos queda en las cabañas del río, de igual forma que ha sido una vía que ha generado mucha accidentalidad de acuerdo a los reportes que nos ha presentado el Instituto de Tránsito. En la página web de la Alcaldía de Arauca, ustedes podrán opinar sobre estas nuevas medidas. Para llegar a estas conclusiones, pues sí, se hizo una socialización en el Auditorio Trino Torres de la Alcaldía, donde se invitaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, algunos representantes de las empresas de transporte, por el fin de darle a conocer esta modificación que se va a hacer. También colgamos en la página web del municipio un foro de discusión para que la gente opine en este foro y estamos invitando a la comunidad para que abra la página web y vayan al link del foro, del foro de discusión y allí encontrarán el foro sobre la modificación del sentido de algunas vías para que es importante que la gente opine. El cambio de sentido de algunas vías de la capital araucana, la Administración Municipal realizará una socialización. Estamos terminando ya el tema de las encuestas. Una vez se termine de tabular las encuestas, procedemos a establecer ya el decreto. De acuerdo a los resultados que obtengamos, se hará la socialización. Aspiramos que antes de terminar el mes de octubre ya hemos hecho la transformación de la movilidad en este sector. Al finalizar el mes de octubre quedarían estas vías en un solo sentido.